y hablan siempre en inglés con tu pareja sí sí la verdad me ha ayudado bastante antes mi inglés era muy fluido pero desde que me vine para acá y desde que estoy con ella todo es en inglés no en español y en tai no hablan sí y los porros te los compras en las tiendas o armados compramos pero antes de que sea legal también y porque si no era legal y no fumaban tanto porque ahora siendo legal fuman pues porque ahora la policía ya no molesta y pero porque ahora todos fuman es como nuevo o sea fue en escondidas todo el mundo forma ahí está eso es porque la gente venía a fumar pero eran la gente se buscaba spots como a ver aquí que no hay nadie y ahora que es legal todo el mundo y antes cuando te encontraban con un porro que pasaba si se encontraban con un porro si a la policía preso te puede ser preso te podía ser preso y si no extranjero ha venido a preso